CNC al lado de la comunidad, estamos en el barrio Divino Niño, en la calle 8B, calle 8C y calle 8D, las cuales en tiempo de lluvia sufren problemas de arroyo. El agua llega a alcanzar unas alturas hasta de 50 centímetros y los habitantes han tenido que construir muros de contención en sus viviendas para evitar que sean inundadas. Sin embargo, ha sobrepasado los niveles y muchos inmuebles y muchos electrodomésticos se han visto afectados por la inundación que se presenta en este sector. Los habitantes de dicho sector se quejan porque la alcalde actual, Augusto Tuto Huía, incumplió su promesa de campaña, la cual les prometió pavimentar estas vías. CNC al lado de la comunidad. La problemática es que aquí cuando llueve en la calle, en el Divino Niño, en la calle 8B, del barrio Divino Niño, no puede uno ni entrar ni salir, porque el agua, esto es una ciénaga, cuando llueve. A veces ya ni los muros, porque cuando llueve es muy duro, se pasa el muro y se nos mete toda el agua para dentro de las casas. Entonces esa es la problemática que tenemos y el alcalde nunca se reporta con nosotros, nunca nos tienen el olvido. Ellos en este sector, en este barrio, han pavimentado muchas vías. Ellos cuando empiezan su política, todos nos van a echar pavimento, nos van a echar pavimento. Como te he dicho, en todas las calles han pavimentado, menos en esta. No sé por qué en esta calle no llega la pavimentación, no llega la orden, no sé qué pasa. Pues la negligencia no sé, porque no sé qué se va pasando, será falta de... o será el presidente de la Junta, que como él de pronto no tenga conocimiento de que esta calle es la que nos ha pavimentado. Entonces nosotros que estamos viviendo aquí le estamos haciendo esa denuncia. Se nos mete en la nevera, entonces la cogemos y alzamos las cosas para que no se nos dañe. Pero si se ha metido el agua para el barro, barro para adentro. Yo soy habitante del Divino Niño, estamos aquí en la calle 8B, a donde le estamos pidiendo el favor al señor alcalde, que por favor se acuerde de esta calle. Son tres calles. Igual él se comprometió a que nos iba a ayudar en la cuestión de la pavimentación. Y ya se nos metió el invierno, hay bastante niños, hay niños con diarrea, con fiebre. Y de verdad es algo crítico, porque ver uno, sobre todo la niñez, que es lo primordial, le da a uno mucha tristeza. Entonces el favor que le estamos pidiendo al señor alcalde es que por favor, que necesitamos la pavimentación, necesitamos el compromiso. Y de verdad yo sé que es un compromiso que el cual que se hizo y que él está cumpliendo, pero que de verdad queremos que aún más también se acuerde que el Divino Niño hace parte de Valledupar. Gracias. Gracias. Gracias.